Mi nombre es Fernanda Lemus Romo, soy de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México y estoy en el curso de licenciatura en Comercio Electrónico. Aquí estoy haciendo intercambio académico en la UPF en los cursos de Administración, Comercio Exterior y Publicidad. Yo estoy haciendo el intercambio académico en Brasil porque creo que Brasil es un país que tiene mucha cultura, costumbres diferentes a México y también el hacer un intercambio académico es una gran oportunidad para crecer personalmente, ser más responsable, aprender una lengua extranjera diferente a la que yo hablo. También es por las razones que yo vine a Brasil y quise hacer el intercambio en la UPF. La UPF tiene diferentes formas de dar la clase a México porque en México vamos todo el día, o toda la mañana y tenemos todas las materias durante el día. Y aquí solamente vengo a hacer una materia por día y vengo más horas de las que hago una materia al día en México. Entonces creo que eso también es muy bueno porque puedes dedicarle más tiempo a una sola clase y puedes absorber más conocimientos. Y también los maestros, la forma que tienen de dar la clase es muy dinámica. En la UPF creo que tiene un buen territorio para expandir más aulas y poder así tener más alumnos. A comparación de México es igual, es verde, tiene muchos árboles grandes y mucha área recreativa para hacer actividades extracurriculares. Creo que también la UPF tiene mucho territorio más que otras universidades mismas de la ciudad y es una buena oportunidad para estudiar aquí y las oportunidades que les dan también son excelentes. Bueno, de la ciudad de Pasofondo creo que las personas son muy amables demasiado cuando se entera uno que es de extranjero y también cuando no lo son todos se saludan, que eso es muy diferente en México. Y yo creo que lo que encontré más diferente es que no creí que Brasil fuera así. Brasil te lo imaginas de otro modo, te lo imaginas más fiestero, más sucio o algo así y Pasofondo es realmente muy limpio y creo que tiene buena estructura para seguir creciendo como ciudad y no sé, las personas son muy amables, todos muy amables por aquí.